wow miren la cantidad de excrement miren se están viendo por arriba vine a buscar oro pero hace tiempo he descubierto esta zona que les voy a estar mostrando miren esta construcción que acabo de encontrar es de adobe que tiene barro y el ladrillo está hecho con barro y paja para todos los que me preguntan donde está Pepota aquí está y está lista para entrar a ver que hay adentro de esta casa de adobe fíjense que ya les voy a estar mostrando como es miren voy a improvisar un pañuelo por si hay en estos lugares es muy común encontrar excrementos de murciélagos entonces vamos a a improvisar un poquito esto para poder entrar vamos a ver que tiene el leño vamos a ir juntando todo esto todo esto lo vamos a seguir juntando acá para después lavar en el río porque también quiero ver si hay material fino pero nos vamos a guiar un poquito por el detector para alguna señal más grande y después si hay fino también vamos a lavar ese material del río en el hombro tengo una amiga que me va a acompañar para ver si encuentro oro en esta primera batea que me va a acompañar ¿qué es? Miren toda la arena negra que tengo Y tengo un horito Un horito Y también estoy viendo que hay granates Bueno acá está el oro que salió Esta pepita era la que me estaba marcando el detector Por eso limpie en esa zona Y después la idea de lavar ese material con la batea Era para poder encontrar y ver si había oro fino Y este es, son pedacitos chispitas Junto con el sonido que me daba la pepita más grande Miren, estas son todas grietas donde hay murciélagos ahí adentro Ahí hay uno, miren ahí está Estas construcciones eran totalmente hechas de ladrillos de barro Al quedar abandonadas, todas estas grietas se llenan de insectos Como podemos ver allá al fondo hay una langosta Miren, miren la cantidad de murciélagos que hay Miren, pueden verlo Sientan Sientan, miren se están yendo por arriba Los estoy alumbrando Miren Hay muchísimos Aquí hay cientos de murciélagos Porque a simple vista pude contar más de 20 No me quiero imaginar en todo lo que es las grietas de estas paredes Lo que debe haber Este cimiento no me hace unir pero tengo un buen cimiento Estoy haciendo el mismo trabajo Donde tengo señales Me paro Busco Porque también quiero ver si hay oro fino en esta zona Ya que estamos vamos a cargar un poco más Para sacarnos muestras del lugar Fíjense que tengo aquí Toda una roca metamórfica Intrusiva Que me permite En sus grietas Capturar el oro De las crecientes Estas rocas tienen la cualidad De atrapar el oro Porque son Como calizas Miren Y se hacen fango Como podemos ver Miren Esto Es arcilloso Completamente Cuando esto se seca El oro que quedó depositado aquí No se escapa Por más que después vengan otras crecientes Esto ya está duro Y incrustado Por lo tanto Lo que estoy haciendo Es encontrar Con el detector Los sonidos Y seguro Que también hay oro finito Chispitas Pegados aquí ¡Gracias! Bueno aquí tenemos Miren el oro Muy bueno Esta es indudablemente La que el detector Me localizó Fíjense que buena que está Y estos pedacitos Son los que estaban Dentro de esas rocas No tengo oro fino Solamente esto Que estoy logrando De esta forma Que con el detector Localizo la pepita Pero también pruebo Si hay oro fino En la zona Y está habiendo Junto con el oro más grueso Miren Acabo de sacar Bien al filo de la casa Esta cuchara Que debe ser de latón Porque está como Carcomida Y oxidada Algunas saben ser De alpaca Pero esta no Es como de latón Voy a estar usando Voy a estar usando El ORX Pero con una bobina De 35 Que es la que lleva El DEUS La voy a estar probando Ahora En un corral De piricas Miren Aquí tengo Un hierro Pero luego Vamos a hacer caso Vamos a ver Vamos a ver Un poco más acá Miren Una hebilla Vamos a sacar ahí Miren Una hebilla No sé si van a poder Apreciarla Miren Está oxidada Ahí tiene la parte De la punta Es bien bien vieja Una hebilla Bien viejita Miren Acá estoy teniendo Un buen sonido Miren Que buena zona Para atrapar Oro aquí Vamos a Podemos acabar Un poquito Todo acá Vamos a pintar esto Lo ponemos En la batea Esta roca Cuando se moja Queda un fango Y después Se endurece Al secarse El sonido Medio que se fue Pero le vamos A sacar un poquito más Le vamos a sacar Un poquito más Porque me interesa La zona Miren amigos Les quiero mostrar Esta roca Es de origen Igneo Y podemos ver Cómo Se va Desintegrando Con el agua Lo que estoy tratando De hacer De hacer No es solamente Batear Sino de ver Que se desprenda El oro Que pueda estar aquí Y para lograrlo Hago esto Desprender Ese oro Que quedó Pegado En su momento En las crecientes En esta piedra Si bien Es difícil Separar todo Pero por lo menos Lograrlo Lo que mayor Se pueda Porque es una roca Muy arcillosa Fíjense Y hay que lograr Que el oro Se separe De ella Miren Fíjense Miren Bueno Esto es lo que salió De esta batea Miren Tres pedacitos Muy buenos Chispitas Uno de estos Localizó el detector Y lo otro Lo saqué Por lavar Con la batea Aquí tenemos El oro Que salió Con el trabajo Del detector Y las bateas Fui lavando Para poder recuperar Este oro fino Que pueden ver Y con el detector Fui sacando Las pepitas Más grandes El trabajo En este lugar Es de esa forma Bien amigos Espero que les haya gustado La aventura que vivimos Y como buscamos oro En esta zona Y ahora si Me voy a estar Despediendo De todos ustedes Y será Hasta la próxima Aventura Chau 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 Gracias por ver el video.